Hola amigos locos por el Car Audio, nos encontramos con Jonathan Salinas, quien es el director de Cajoma Expo. Gracias Lorena por la invitación. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitar la primera edición de Cajoma Expo, pero aún hay muchos locos por el Car Audio que no conocen el concepto de Cajoma. ¿Puedes platicarnos un poquito de eso? Claro que sí Lorena, mira, Cajoma Expo nace del fanatismo en los autos y en el audio, y se va desarrollando con el tiempo en una expo de negocios. Cajoma Expo es el encuentro anual de las empresas más importantes o las marcas más importantes en torno a autos y a audio, como para ser insistentes, ¿vale? Se hace en el Querétaro Centro de Congresos y la segunda edición va a ser el 15 y 16 de julio del 2023. En este momento podría decirte, podría compartirte que la audiencia que viene a Cajoma y que esperamos que venga a Cajoma son desde instaladores, emprendedores, personas que quieren desarrollar aún más sus negocios en torno al Car Audio y la industria de accesorios, entre otros. En tu primera edición nos acompañaron, por ejemplo, Chepe Audioman, Ricardo Rangel, dando algunas conferencias. En esta segunda edición, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues mira, ahorita el concepto de Cajoma Educa cambió, mejoró. De hecho, tenemos una secuencia de ocho conferencias como el año pasado, pero también estamos habilitando nuevos cursos. ¿Qué significa esto? Tú vas a tener, sí, a Ricardo Rangel, va a estar Javier Pineda, ¿sí? Dando un curso. Vas a tener en conferencia a Gonzalo Pineda, a Julio Mendoza, que es de Home Audio. La marca Genius Audios va a dar una charla, la marca Scandal va a dar una charla. No tenemos confirmados los nombres, pero se sabe que las marcas la van a dar. De igual manera, Ricardo Rangel repite en conferencia y también tiene un curso. Felipe Namén va a dar otra, Charlie Hernández y Nicanor Hernández también van a estar como conferencistas este año. Pero quiero explicar un poco que una cosa son las conferencias, ¿sí? En las cuales las personas se pueden registrar desde ya, ya está la taquilla abierta. Y otra cosa son los cursos que estamos integrando al concepto de Cajoma para que la gente reciba a mayor profundidad ciertas ideas de los líderes de la industria. Entonces, creo que eso valdría la pena recalcarlo porque son cursos de mayor tamaño en cuanto a tiempo y que le permiten a los visitantes salir con una experiencia mucho más arriesgadora de la expo. Así es, amigos, ya saben, aprovechen, regístrense y compren los accesos para estos talleres. No en cualquier evento, no en cualquier expo. Se tienen la oportunidad de tener a tantas personalidades compartiendo sus conocimientos. Así es que aprovechen y paguen su registro. Pasando a la competencia de lo que es CarAudio, enfocándose a ya sea Open Show, calidad de sonido, SPL y lo que es la estética en el tuning, ¿qué asociaciones van a hacer la evaluación en esta ocasión? Bueno, pues la respuesta es bien simple. Tenemos cuatro competencias como el año pasado. Está Open Show, está SQ y está SPL, quien las está liderando y Aska Worldwide. Y Usasi está liderando la parte de tuning. Con eso completamos las cuatro competencias del año pasado, pero la diferencia es que ahora son aún más limitadas. Solo 25 autos entran en competencia y por categoría solo va a haber un ganador. Mira, Jonathan, el año pasado al entrar a la expo, en primer plano aparecía Carbon Audio, por allá se veía Rock Series, se veía Focal. ¿Qué marcas van a repetir en esta ocasión y qué marcas vienen nuevas? Lorena, podría mencionarte que el 90% de las marcas que llegaron el año pasado están repitiendo en Cajoma en la segunda edición. Bueno, entonces yo creo que es más fácil mostrarte el plano, compartírtelo para que la gente se pueda dar una idea de cómo está funcionando la expo. Y también invitar a todos los visitantes y a todos aquellos que quieran hacer negocios de entrar a cajomaexpo.com para que puedan ver en el plano de manera directa todas las marcas que están ya descritas. Son un chorro. El cada audio forma parte de un mundo mucho más grande dentro de la industria de los accesorios. ¿Qué nuevas áreas se van a abrir en esta edición de Cajoma? Pues mira, el mundo de los accesorios automotrices es bastante amplio. Entendemos que el audio es parte de ese mundo. Y si lo vemos en perspectiva, nos tenemos que ir hacia los autos, no hacia los accesorios. Es decir, tú compras un auto y después de que lo sacas de la agencia le puedes hacer cualquier cosa al auto. Y eso te genera mucho placer. Al final estamos en un mundo, esta industria está aterrizada en un tema de placer, de sentir el auto, de vivir, de tener un gusto. Pero no deja de ser una industria muy amplia. Entonces, desde la primera edición, no sé si te acuerdas, Lovina, que teníamos temas de WAP, que teníamos autoboutiques, que llegamos a tener a nivel automotriz racers, motos, camiones, camionetas. Entonces, pensando y aterrizando este concepto que me preguntas, en efecto, tenemos empresas que le apuestan a las herramientas, empresas que le apuestan al concepto del detallado automotriz, al WAP, al tema de los servicios, en este caso financieros, en este caso educativos. En fin, estamos abriendo una serie de nuevas oportunidades de negocio para que la industria de cara audio sea arropada y se vea mucho más robusta de lo que ya es. Entonces, se van a sorprender con la cantidad de marcas nuevas que sí apuestan a ese segmento. Y lo mejor es que vienen arropadas de las marcas principales de las armadoras. Entonces, el caso de Volkswagen, Volvo, Chang'an, Peugeot, Porsche, que son armadoras que ya están confirmadas para la expo y que lo que hacen es darle aún mucho más reputación a toda esta industria porque son marcas que creen en lo que estamos haciendo. Y vámonos a otro tema que le interesa a todos nuestros locos por el cara audio, que es el tema de costos. ¿Cuál va a ser el precio de entrada para público, para los competidores? Y también si tienes el dato, por favor, de si alguna otra marca está interesada en adquirir un stand, en adquirir un espacio, ¿a dónde se pueden comunicar para estar aquí en Cajomaex? Bueno, respondamos la primera que es orientada hacia los visitantes. Entonces, tenemos boletos desde 100 pesos, que es la entrada general en este momento. Y se va, por ejemplo, puedes comprar una camiseta y una gorra y ahí tienes tu entrada. Puedes comprar las conferencias, que es el entorno de educación, y sumarte a los cursos que estamos promoviendo de manera individual por cada uno de los profesionales. Pero también puedes competir. En ese espectro, todos oscilan de los 100 pesos a los 1000 pesos. Y lo repito rápidamente. El boleto de entrada general cuesta 100 pesos, competir cuesta 1000 pesos, las conferencias 800, compras en la gorra y la camiseta 280. Como ves, es como muy variada la entrada, te da muchas oportunidades. Entrar al curso de Ricardo Manuel cuesta 650 pesos, al de Javier Pineda cuesta 500 pesos. Creo que ya las dije todas, en desorden, pero ya las dije. Entonces, es mucho más barato que el año pasado en realidad, pero lo que buscamos es que haya más calidad de educación y hayan mejores visitantes. Acuérdate que es una expo para hacer negocios y el foco lo tenemos ahí. Ahora, si hablamos de expositores, la forma correcta de encontrarnos es ir a cafomadexpo.com. Hay una sección que dice expositores y dentro de esa sección hay unos botones que te guían o a un formulario, o a un whatsapp, o a un correo. Cualquiera de los canales que quieras usar, la página web es la forma más fácil de encontrarnos. Y ahí vas a tener la información pública sobre costos, sobre los espacios que quedan disponibles y sobre cómo sí puedes integrarte a la expo. Y ya casi estamos terminando esta entrevista con Jonathan, así es que recuérdales por favor por qué no debe perderse Cajoma Expo. Pues Cajoma Expo es la expo más importante de autos y de audio que tiene el país. Si tú quieres emprender dentro de Cajoma Expo y una de las líneas de negocio que estamos impulsando en la que está dentro del CarAudio, es la mejor oportunidad. Es el evento más importante en donde tú puedes convencer a un expositor de que tú eres la opción para representar el producto que quieres llevar a tu ciudad. Entonces es una expo enfocada en los negocios y es una expo enfocada en la educación. ¿Quieres llevarte ambos a casa? Ven, regístrate ya y hagamos negocios el 15 y 16 de julio del 2023 aquí en el Querétaro Centro de Congreso. Y ahora sí Jonathan, te vamos a comprometer con nuestros seguidores, ¿qué promoción tienes para ofrecerles? Pues ahí te va, para todos los locos por el CarAudio, te vamos a dar el 15% de descuento en cualquier tipo de entrada que quieran, a la que se quiera sumar. Solo tienen que usar un código que te vamos a entregar y que tú lo vas a entregar a tu comunidad, para que cuando entren al proceso de la boletería puedan registrar ese código antes de hacer el pago. Y con eso ya van a tenerlo. Bueno amigos, nos despedimos y les recuerdo que en la descripción de este video les vamos a dejar su código para que tengan el acceso al 15% de descuento en la compra de sus entradas general, a competencia o a algún curso. Yo soy su amiga Lorena ST y nos vemos el próximo 15 y 16 de julio en Cajoma Expo.